Y a propósito de esta crisis hídrica, dos ingenieros, uno antioqueño y otro santandereano, llegaron hasta una reserva indígena en Timbío, municipio del Cauca, en el que sus habitantes llevaban 18 años sin agua potable. Los ingenieros, también docentes de la Universidad del Cauca, lideraron el proyecto que logró que por primera vez 120 familias de la etnia quitequíwe tuvieran acceso al recurso hídrico. Al resguardo indígena también llegó el Internet. Los científicos aseguran que donde hay agua, hay vida, y en Colombia hay demasiada. Colombia tiene unas paradojas, el macizo colombiano, donde se drena el 70% del agua de Colombia, hay territorios, municipios, que no tienen agua a las 24 horas, les llega agua por dos o tres horas, un recorte de agua, pero están inmersos en agua. Sin embargo, actualmente solo el 35% de los colombianos tiene acceso al agua potable. Debemos ir a los territorios en Colombia, apropiarnos de esa realidad, con el conocimiento que tenemos en la academia, y muy seguramente, como nos pasó en este proyecto, lo vamos a encontrar otras realidades. Cerca de 90 comunidades indígenas del Cauca hacen parte de ese 25% que no cuenta con acueducto. Por eso, en Timbio, 120 familias celebran que por fin hoy cuentan con un acueducto diseñado entre la ciencia y los saberes ancestrales. Para ellos es muy novedoso eso, pero ellos también se preguntaban cosas que chocábamos con el entendimiento de ellos, por ahí no debía pasar porque era un sitio sagrado para ellos el panel solar, pero para nosotros era el mejor sitio que llegaba de luz en el día, entonces podernos entender con ellos. El proyecto evidencia que este también podría ser de utilidad en Antioquia, pues según cifras recientes son 411, 240 las viviendas rurales que hoy no cuentan con acueducto.